Por celular, el hombre, un maestro, enseña una lengua milenaria. ¿De qué manera la tecnología y el pasado se pueden unir para mantener viva una tradición milenaria? Néstor Helio Fernández, maestro y divulgador de la lengua wichí, creó un ambicioso proyecto para que cualquier persona interesada tenga acceso a una aplicación virtual que enseñe y traduce el wichí al español en el departamento de San Martín, al norte de Salta, cerquita del Bermejo, en una comunidad llamada San Francisco, el educador realiza un aporte a la sociedad con el objetivo de mantener la cultura de nuestros pueblos originarios. Durante mucho tiempo, dijo, se menospreció lo más valioso que tiene la cultura, el idioma, habló Helio Fernández sobre la técnica de comunicarse e indicó que la falta de políticas e intereses educativos permitieron esta situación inadmisible. Esto se realiza pulmón, motivo por el cual todos aquellos que deseen colaborar tienen las puertas abiertas. Gracias.